Otro de los servicios por lo que la comunidad ha pegado el grito en el cielo en los últimos días es por el alto costo en el consumo del servicio de gas domiciliario. Con la llegada de su última factura, los reclamos no se han hecho esperar. Ángel Rivera, quien hace parte de la Liga de Usuarios de la Ciudad, pide una explicación a la empresa Avanti, encargada actualmente de brindar este servicio. Ya hemos notado, hemos hecho el análisis, cuál fue el motivo de pronto y la razón de por qué a ustedes llegó la factura muy alta del consumo. Eso tal vez tuvo que ver porque los señores que leen de gases de Barranca Bermeja no fueron a sus casas a leer, por lo tanto a ustedes le pusieron un promedio, lo cual implica un alto porcentaje de consumo. Entonces, estamos denunciándole ante la señora gerente, doctora Yomari, para que se apersone esta situación que están viviendo los barranqueños. El servicio de gas domiciliario era considerado como uno de los más económicos de la ciudad, por lo que a muchos barranqueños le ha caído por sorpresa la manera como fue cobrado este servicio en tiempo de cuarentena. No, no es posible que le haya llegado a ustedes. Así digan que estamos consumiendo en las casas, pero yo no creo que sea posible por el alto consumo que tiene el residuo de gas. Fue que no fueron a leer, como sucedió con los residuos de agua de Barranca Bermeja, que no le leyeron esos medidores en sus casas a más de 10.000 usuarios. La comunidad asegura que el costo es exagerado independientemente que no se haya tomado la lectura de manera presencial, generando sobrecostos en un 300%, indicó la ciudadanía. Con una lectura de 12.23, que es la anterior a la lectura de abril 15, con una lectura actual de 12.36. Abril 15, una lectura de 12.36 a 12.65, que vendría siendo la lectura de este mes. Si ahí vemos, en ningún momento dice que la factura corresponde a la lectura de los meses anteriores, que es porque no se tomó lectura. Si acá tenemos el recibo donde dice que un total a pagar 42.830, si anteriormente estaba pagando 24.360, pero no de lectura, sino porque ahí en ese recibo a mí me cobran lo de la revisión que hacen anual y también me están cobrando algo que le hicieron al contador. Entonces, las lecturas corresponden a dos meses. No tiene por qué ser lectura de dos meses si nosotros pagamos el mes pasado, pagamos el recibo. Otra de las quejas de la comunidad es que han ido a la empresa para una explicación a sus oficinas, pero estas se encuentran cerradas y al parecer los números de emergencia no son contestados.